Saludos 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 del interior de educación le estaré dejando los enlaces en la descripción del vídeo para que se dé un invitado para que vean que ya están preparando la plataforma para que todo inicie de forma virtual entiende es bueno de que vayamos conociendo esa plataforma de cuentes hay muchos niños que todavía son muy pequeños y son los padres que tienen que ayudar a todos sus niños también quería decirle que si tú no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta porque de esa manera es que tú recomiendas mis vídeos si tienes mucho me gusta dentro de un miren yo quería mencionarle algo sobre esa gente que cobra los programas de ayuda de gobierno como por ejemplo para ti hace uno y pase dos todos esos pagos están en proceso así que no se despeguen que todo eso pago que están en proceso y recuerden que he dado algunos tutoriales de cómo se puede verificar su estatus en esa plataforma y los enlaces también estaré dejando la decisión del vídeo para que entre y se verifique pero no se despegue bueno mi gente mire por acá tenemos miren miren lo chulo miren lo chula que está por acá tenemos la plataforma de minel desde un invitado para que vea todo esto tenemos la noticia pero lo que me interesa que vean esto por acá miren esto por acá señora me interesa que ustedes vean esto miren lo que dice aquí espacio virtual de soporte para educación no presencial o sea de manera virtual acá tenemos todo esto tenemos un menú tenemos que mirar para iniciar primario secundario recursos o sea que tenemos esta plataforma miren todo esto es para todo tipo de educación a nivel general esto es educación a nivel general acá esta plataforma yo se la voy a dejar en la descripción del vídeo para que usted entre y la vea mire todo esto son programa de estudio entiende programa de estudio los diferentes niveles usted puede entrar y comenzar a observar esta será esta página será muy visitada en los próximos días así que tenemos por acá también mírenme recuerden que yo le estuve hablando sobre de los maestros que ya habían comenzado a conseguir sus equipos entonces miren quiero leerle por este medio tenemos esto fue una circular que envió el ministerio de educación a las escuelas por este medio tenemos a bien notificarles que el ministerio de educación con miras de enfrentar los desafíos que representa la pandemia del kobe 19 tiene previsto la capacitación tecnológica de los docentes para la cual es necesario que dispongan de un equipo de computación para el desarrollo de nuevas competencias y lograr un mejor desempeño durante el año escolar 2020-2021 el cual tendrá un comportamiento un componente de educación a distancia mire señores yo yo creo que ustedes suscriban a mi canal si hay un maestro estudiante lo que sea los padres o estudiantes que vean estos vídeos que se suscriban al canal porque yo más adelante yo no son maestros no son en el área pedagógica pero soy informático me entiende yo estaré haciendo muchos tutoriales de estas plataformas virtuales que vienen incluso a todos los estudiantes de la UAS también y esos estudiantes de la UAS que se suscriban al canal porque ya hoy en la mañana subí un vídeo y estaré subiendo también vídeos para enseñar cómo se manejan todas esas plataformas virtuales seguimos acá en tal sentido se le solicita la interposición de sus buenos oficios para en lo inmediato convocar a los docentes bajo su jurisdicción a fin de recibir los equipos de computadoras portátiles o sea laptop dispuestos en los recintos escogidos eso ya no interesa la parte de abajo pero usted entra si le interesa ver cuáles fueron porque ya eso fue el lunes el lunes 14 miren esto acá aquí dice nota esto bien importante no recibirán computadoras portátiles el siguiente personal bibliotecarios o bibliotecaria profesores contratados para que sepan bien profesores contratados y monitores sin carga académica o sea que los monitores que no vayan a impartir docencia no van a recibir con el objetivo de facilitar el proceso de entrega de equipo ya ustedes ya ustedes supieron estarán involucrados para la entrega de los de los equipos tanto el equipo de las escuelas como de la dp bueno señores esto era lo que yo quería que ustedes vieron esto fue todo por el momento nos vemos luego y hasta la próxima no